sean todos bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el modo operación y configuración de relé de protección de tensión monofásico en este caso el TOMS TOMPD entre sus características que tenemos aquí es compatible con suministro de corriente alterna y corriente directa tiene pantalla lcd y teclado incorporado que permite una configuración digital precisa es ajustable para sobre y baja tensión también tiene ajuste para tiempo de retardo independiente para sobretención y subtención modo de inicio ajustable inicio automático o reinicio manual posee un contacto independiente cno como el que tenemos aquí y un contacto nc cno como el que tenemos acá grabación fallida de los últimos tres fallos y protección por baja tensión o subtención y sobretenciones en cuanto a los puntos o puertos de conexión tenemos aquí la entrada de tensión monofásica el in de multi play los botones de control tenemos aquí el contacto 1 cno y el contacto 2 con común salida abierta y salida cerrada con relación al circuito de control aquí tenemos un ejemplo lo tenemos aquí un inyuntor entrar a la línea alimentación aquí podemos colocar o tener el contacto normalmente abierto para alimentar un contactor que posee su testigo puede ser 110 en este caso y tenemos el otro el que tiene entrada común y la salida normalmente abierta para un piloto de alarma que tenemos aquí es una configuración pero también podemos utilizar este contacto cerrado entonces es bastante flexible desde el punto de vista de los contactos ahora vamos a ver los diferentes programas los diferentes parámetros de programación y se muestra en las pantallas dependiendo el display o la imagen que tengamos en esta parte vamos a la primera aquí tenemos aquí de eso o v tenemos el ajuste del valor máximo de detención en voltios permisibles para o sea sería el máximo valor de voltaje a partir del cual tendríamos la alarma por sobretensión aquí tenemos en este pantallazo en este pantallazo que tenemos aquí también con o v pero en función de segundos es el tiempo de retardo en segundo para activar alarma por sobretensión en este caso vemos como unos cinco segundos que significa que después que tengamos un valor por en detención por encima del programado acá va a tener cinco segundos de espera y a partir de esos cinco segundos va a activar el relé la respectiva alarma y va a cambiar sus contactos aquí tenemos otro pantallazo aquí tenemos un v que significa es el ajuste del valor mínimo de detención en voltios permisibles este v significa under bajo voltaje y ese valor a partir del cual vamos a tener una temporización para activar la rama por baja tensión aquí tenemos este pantallazo donde dice u v y tenemos segundos y este es el tiempo de retardo en segundos para activar la rama por subtención o baja tensión entonces este en segundos para este caso también colocamos cinco como ven aquí tenemos esta siguiente imagen o pantalla donde tiene el valor de estéresis tensión que es el valor de estéresis es el valor que sumado al valor programado en baja tensión o restado al valor programado para alta tensión el relé vuelve a restablecer sus contactos en condiciones normales que significa por ejemplo en este caso si mi valor de subtención es de 90 y llegamos a ese valor el contacto va a cambiar y la única manera que vuelvan a sus contactos normales es que la tensión tenga un valor de 90 más 10 en este caso sea que llegue a 100 para que los contactos vuelvan a su estado normales y en caso que tengamos por ejemplo 140 como un valor de alta tensión para activación de alarma solamente va a volver los contactos a sus estados normales cuando tenga 140 menos 10 130 a partir de ese momento los contactos del relé van a volver a a sus contactos a sus estados normales en este pantallazo que tenemos aquí es para configurar la frecuencia de la red eléctrica solamente tenemos dos opciones que la opción de 50 y 60 hertz para este caso 60 hertz aquí tenemos unas unas otros 22 pantallazos tenemos este primero aquí y tiene el modo del reset o sea que se significa volverse a su estado iniciales aquí lo tenemos en dos son traducciones programas normales son aquí AU que es automático y en modo manual en este caso recomiendo dejarlo en modo automático como tenemos aquí y después de éste tenemos el tiempo para el reset en segundos aquí lo tenemos miren los pantallas segundos que significa el rearme del equipo entonces cuánto va a demorar para rearmarse después de que haya tenido una novedad en este caso unos tres segundos sin embargo podemos configurarlo para los valores de este tiempo que nosotros deseamos bien veamos la programación de sus parámetros a continuación bien vamos a hacer la programación de este equipo vamos aquí con la tecla mod que está por aquí hasta que aparezca el primer parámetro vemos aquí o ven este es el parámetro de sobretensión el valor que vamos a programar para que a partir de ese valor comience y activa la alarma está ahora mismo 140 voltios y ahora mismo puedo subirlo o lo puedo disminuir bien como estamos viendo acá vamos a ver 140 y confirmamos con la tecla mod ahora me parece aquí tiempo en segundo en el cual ese retardo para activación de la alarma por sobretensión ahora mismo está en cinco segundos también lo puedo variar como ven aquí o reducir como ven acá con la tecla más y menos bien y confirmamos nuevamente con mode ahora aquí tenemos la atención mínima a la cual se va a activar o sea lo mínimo que puedo yo tener aquí en mi carga está en 90 voltios también con las teclas más puedo subirlas bien o puedo bajarlas correcto vamos a dejarlo aquí en 90 y confirmamos aquí con tecla mod ahora también me va a aparecer el tiempo para activación de la alarma por baja tensión o subtención ahora mismo está aquí en cinco segundos puedo disminuir las o puedo subirlas y confirmar la con tecla moto bien aquí tenemos este aparece o v y v es el valor de la estéresis de tensión que significa este valor de estéresis que este es el valor a la cual yo le voy a sumar a la subtención o le voy a restar a la sobretensión para que me vuelva el relé a sus contactos para que su contacto vuelva a sus estados iniciales bien si eso no sucede en nuevo ver sus estados iniciales vamos a dejarlo aquí en 10 bien aquí tenemos el modo de reset ahora mismo tenga automático bien yo también lo puedo cambiar aquí con manual o automático para que ella misma se rearme ok entonces vamos a ver vamos a confirmar con mode aquí tengo el tiempo de reset en segundos tres segundos vamos a dejarlo así aquí yo tengo la frecuencia bien está en 60 segundos pero también la puedo cambiar a 50 segundos a 50 disculpe 50 hertz ahora mismo nuestro sistema eléctrico 60 hertz allí las vamos a confirmar bien aquí tenemos esta la versión cierto de la programación no nos metemos con ella y aquí tenemos la en o final entonces ya aquí ya yo puedo salir muy bien y ahora mismo me está marcando la tensión actual que está recibiendo el equipo entonces ahora podemos ver un vídeo de cómo funciona este equipo después de haber visto cómo se configura los parámetros es hora de ver la operación del relé y en este caso ya tengo contados pilotos este piloto azul está conectado a la salida normalmente cerrada de este contacto y el piloto blanco está conectado a la salida normalmente abierto del otro contacto perfecto perfecto vamos a energizar vean que cuando energizo en un momento vamos a ver aquí vean lo que hace analiza la red en primer lugar que queda este que estaba en contacto abierto se cierra bien y este que está con tanto cerrado está abierto ahora mismo tenemos una tensión de 120 voltios y estamos en una condición normal por tanto el piloto que está conectado al contacto cerrado está encendido y éste está abierto está apagado o sea que este sería el de alarma muy bien ahora vamos a hacer una reducción de la tensión recuerde que lo configuramos para que apagara en unos 90 voltios muy bien vamos a hacer esa reducción vamos a verla aquí estamos por 115 veamos aquí 100 91 90 vean que comienza estamos en 90 vamos a darle un poquito más hacia abajo 89 y vean que comienza a titilar aquí veamos que estamos en tiempo de conteo para activar alarma inmediatamente vemos aquí que los contactos cambiaron y comienza aquí el display a titilar vean aquí está titilando significa que ya tengo una alarma por baja tensión o subtención correcto recordemos ahora que tenemos un estéresis de 10 voltios que significa que 90 más 10 cuando llega a 100 él simplemente va a cambiar los contactos porque ya va a estar en un estado normal recordemos que el reset que está aquí de 3 segundos entonces vamos a verlo vamos a subir aquí la tensión y cuando venga a 100 vamos a ver cómo actúa 96 28 vean que está titilando 100 vamos a verlo allí vean que en 100 inmediatamente hizo el cambio vean que ahora tengo en condición normal está en 99 muy bien estamos correctos y esta forma como él funciona igual si yo en este caso si hubiese una sobretensión va a ser el mismo proceso en este caso si la tensión está por encima los 140 simplemente va a cambiar los contactos y cuando llegue la tensión nuevamente a 140 pero en este caso menos el estéresis que 10 130 simplemente vamos a estar en condiciones normales de operación perfecto entonces de esta manera es como opera este equipo bien muchas gracias por atención a este vídeo no olvidar su like si le gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento en mi seguridad